Casino Paradise Sun, acto 1 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic Advance En el capítulo anterior superamos Neo Green Hill y la base secreta militar o de Eggman o como sea Pero bueno, superamos esos dos niveles, nos quedamos en un nivel de casino Bueno, mejor dicho, llegamos a un nivel de casino Pero bueno, sin más que añadir, vamos a empezar este nivel Que como siempre, no debía de faltar porque claro, en Pocket Adventure hay un nivel de casino ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Uy! Una banderita ¡Wii! ¡Ay! Ok ¡Wow! Ok, esto ¡Ah, por favor! ¡No! ¡Ah! Ahora sí, por favor ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! A ver, no puedo regresar No Ok, seguimos Como iba diciendo ¡Diantres! Bueno Como iba ¿Por qué? ¿Por qué mundo cruel? ¡Ay! ¡Qué bonito leoncito! Pero bueno, como iba diciendo Pues sí, cuando jugamos el Pocket Adventure en el canal Hubo un nivel de casino basado en el nivel de casino de Sonic 2 Obviamente Pero bueno, pero este nivel de casino Pero bueno, pero este nivel de casino A ver qué tan loco chulo está Porque en muchos Sonics hay niveles de casino por lo que estoy viendo Pero bueno Bueno Obviamente no en todos ¡Diantres! ¡Méndiga Lagartija! ¡Ah! Bueno, Robotico, Lagartija, como sea ¡Diantres! O sea, me quitan los anillos mientras estoy hablando O sea ¡Caramba! Ah, pues Bueno Como iba diciendo Este... ¡Wow! ¡Qué raro estuvo eso! Pero bueno Este... ¿Qué era lo que iba diciendo? Ah, sí Que... Pues sí En muchos Sonics hay niveles de casino Pero no en todos Porque según tengo entendido En algún que otro Sonic No hay nivel de casino Bueno No sé en cuáles exactamente Pero no creo que en todos haya niveles de casino Porque si lo hubiera Pues Sonic sería El mafioso de los casinos Pero bueno Seguimos A ver Ajá Mira así ¡Wii! Ah Ya terminamos el primer acto Y ahí Pasamos el primer acto Ahora A por el segundo ¡Corre como el viento! Sonic al blanco Jejeje Bueno Sé que fue un mal chiste Pero lo quería decir de todos modos Para recordar mis tiempos con Toy Story Pero bueno Cada quien A ver Sube con cuidadito Con cuidadito ¡Toma! ¡Ay qué bonito leoncito! ¡Ay qué bonito leoncito! Bueno A ver Sube con cuidadito Que no te caigas Que no te caigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! Me hice grande Ok Eso estuvo raro Pero estuvo bien Estuvo bien Bueno 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 Ya basta de tantas bromitas A ver A ver A ver A ver A ver que hay aquí arriba Tiene que haber algo Tiene que haber algo Me canso ganso Que tiene que haber algo A ver A ver A ver A ver Ajá Un tubito ¡Wiii! Jeje Ay Ay Casi me toca Casi me toca El murcielaguin Casi me toca El murcielaguin A ver A ver No hay nada por aquí Un trampolín Ajá ¡Wow! Ay Ay Un checkpoint Y anillitos Y Supongo que ya llegamos Contra el jefe Supongo yo Bueno Vamos a A ver ¿Qué pasa? Ajá Con que ahora Te enfrentas En un En un En una pelota Bueno A ver Ah Vas a hacerle Como en un Circo Salir de los Tubos Para atacarme Con una bomba A ver ¿Qué tan rudo Te pones ahorita Calvo mostachudo? A ver Hay que darle Con cuidadito Con cuidadito Ok Le podía Predado ahí Pero No pude A ver Toma Jeje Esta está fácil Siempre y cuando No te de la bomba Pues está fácil Ok Le di otra vez Uy Uy Casi me toca la bomba A ver Toma Jeje Falta poquito Falta poquito Falta poquito Ok Le di ahí A ver Ahí Casi Casi Uy Esto está muy nervioso Bueno Esto me pone nervioso Ustedes entienden Pero bueno Uy Ay Ya tenía que ser Ay ¿Por qué? Uy Toma No Toma Eso A ver Toma Tómala Jeje Por fin Por fin Perdí mis anillos Pero Es lo que hay Bueno Aparece la cápsula Y terminamos El segundo acto De Casino Paradise Casino Es lo que hay Pero Es lo que hay Pero Es lo que hay